Chai Diman Chico Diman, eso es demasiado ¿Qué pasa Hayes? Ya Diman, si te cuento que he pasado todo este año buscando el trabajo en las empresas, buscando el trabajo en los supermercados pero no me cogen tío, eso ya parece una maldición, de verdad no sé qué voy a hacer gracias a estar aquí con Dam os lo quería decir, escucharme, te escuchamos Diman, siento que aquí no encajo no tengo un duro y otros hablan de fajos, ya llevo dos meses buscando trabajo, entrego mi currículo y me mandan al carajo la única hija que tengo está ingresada, miles de recetas y de dinero nada, deambulando deambulando ya parezco un nómada no sé si maldición sentido no tiene mi vida, en casa mi mujer me está llamando poco hombre que solo toma betón, que se muere de hambre, ya se fue de casa dice que soy un pobre, que volverá cuando más de 500 mil francos cobre pagó la casa, se ejerza los canales, mi niña y sus gastos escolares he orado en Dios, parece que no me escucha no sé si maldición es que mi vida es una lucha Diman, en un mundo tan difícil como este tal vez te cause desánimo aquello que pueda decirte pero créeme, también pasé por la situación en la que hoy te encuentras escucha, no te defumas amigo ten esperanza mantén la calma y en Dios ten confianza quieres que te aconseje no pierdas la cabeza en los momentos de bajón aísla de igreja oye no le hagas caso este man dice locuras no sé si es pastor, catequista o un cura cuantas veces horas y aún así no te foras ¿por qué no hablas con Dios a que te dé trabajo ahora? encomienda al Señor Dios todo plan que tengas no te apartes de su senda nunca venga lo que venga y no has de dejarte llevar por la rabia ya que solo con calma se toman decisiones sabias este tío es un varo no quiere trabajar con su Biblia a sus hijos quiere alimentar tiene una iglesia donde está para robar te viene a hablar de fe ¿qué fe te viene a conquistar? no sigas allá porque te quiere engañar no escuchas a métrico que te puede dañar en conclusión decirme que me aconsejáis ya no sé a quién escucha porque los dos me va a brillar no sigas allá porque te quiere engañar no escuchas a métrico que te puede dañar en conclusión decirme que me aconsejáis ya no sé a quién escucha porque los dos me va a brillar mire Ayes yo también he pasado por estas circunstancias en la iglesia solo te dirán que tengas paciencia la fe y la esperanza no da un sumo de fresa escuche ese consejo mira hermano, ganar dinero no cuesta no sé por qué te matas si el mundo te da propuestas conozco a un marabú que puede hacer que tengas pasta le entregas a tu madre solo con esto ya basta Mateo, 625, busca a Dios primero son bienes terenales que si ropa, dinero a consejos diabólicos no des cobertura amigo, nunca curas a magias oscuras si para ganar dinero hace falta matar, mata luego buscas altura, te confiesas y ya está y no estar volando sin recibir respuestas Ave María, Ave María si Ave María no contesta Dios perdona a quien en verdad se arrepiente quien te cuenta que confesarte te alivia, te miente tu suerte cambiará si sigues al creador si apartas malas influencias de tu alrededor no sigas a ganar porque te quiere engañar no escuches a métrico que te puede dañar en conclusión decirme que me aconsejáis ya no sé a quien escucha porque los dos me va a riar si no sigas a ganar porque te quiere engañar no escuches al métrico que te puede dañar en conclusión decirme que me aconsejáis ya no sé a quien escucha porque los dos me va a riar fueron Ayes, Dan y Métrico somos la voz de tu conciencia en este tema les aconsejamos que dejen las cosas de este mundo y que se concentren en las cosas del mundo celestial porque ante todo Dios es lo que nos da y en tipida actions ven que trajo preso por la noche pero cuando lo 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 lo